Un saludo a las noticias de Javier Mesa Rech. Pues a ver, esta es la falla de Ceramistar Rojo José María Muertes Lerma con el lema Ilustrats. Y el Nidón lo que quiere representar es las malas ideas de un despoto ilustrado, que en este caso sería Pérez Fuset, que está intentando colarnos manzanas envenenadas a todo lo que es el colectivo fallero desde Junta Central Fallera. Y entonces lo que tiene detrás es una especie de musa que tiene el veneno en la mano, que está diciéndole qué malas ideas tiene que meter dentro de lo que es la fiesta para que los falleros las comamos como si fuesen manzanas cuando en realidad están envenenadas.